Hola a todos, hoy, gracias a la tecnología, tengo la oportunidad de comunicarme con ustedes para contarles algo muy importante. Primero, para cortar distancias y enviar mensajes a un público muy, pero muy grande. Y segundo, para invitarlos a que asisten al evento Virtual Educa. Yo también los acompañaré con mis profes, quienes organizan y hacen parte de este evento académico. Me han dicho que no podemos perder este gran momento para compartir experiencias, conocer avances y planear actividades para descubrir caminos innovadores en la educación. Programense y asistan conmigo del 13 al 16 de junio en Corferias, Bogotá. Allí nos vemos, la entrada es libre. Gracias. 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 Gracias.